Telefónica ha presentado su estrategia para los próximos meses con la que espera reducir el impacto de nuevas compañías cuyas máximas son bajos precios y menores ataduras para los clientes ante el aumento de portabilidades y la caída de clientes en los últimos meses telefónica modifica su estrategia bajo distintos ejes una mayor libertad para que los clientes puedan elegir una mayor transparencia simplificando las tarifas y un trato justo con el que se pretenden adaptar al consumo del cliente en este sentido destacan la importancia que la estrategia de telefónica tendrán dos ámbitos nosotros sabemos que el mundo de los sms el mundo de los mensajes es importantísimo sabemos que es un mundo que está en continuo en continua evolución está en continuo desarrollo ahí tienen las nuevas aplicaciones el messenger de la blackberry el whatsapp de cualquier dispositivo smartphone y por eso nosotros queremos también potenciar una de las principales herramientas que tiene el mundo de la movilidad una de las principales herramientas que tiene las redes móviles que son los sms y por tanto todas las tarifas de internet todas las tarifas todas las tarifas que nosotros vamos a lanzar al mercado tienen sms ilimitados pero también queremos primar de alguna manera el que los clientes sean clientes de todos los productos que tenemos de telefónica esto es algo que van a ver a partir de ahora que es una constante telefónica quiere ver a un cliente como un todo no quiere hablar del cliente que tiene un móvil del cliente que tiene un fijo quiere hablar del cliente quiere hablar del nid concreto quiere hablar del señor concreto con nombre y apellidos y por tanto de alguna manera eso lo queremos premiar lo queremos tener en cuenta lo tenemos queremos queremos que forme parte de nuestro adn telefónica también se propone a largo plazo reducir flexibilizar o incluso eliminar sus contratos de permanencia para dar mayor flexibilidad a los clientes también se propone reducir su oferta de terminales a menos de 100 para dar mayor oferta para simplificar esa oferta y por tanto poder tener mayor penetración en los clientes lo más visual sin duda ha sido la presentación de las nuevas ofertas irán desde los 6 hasta los 45 euros podrán servir para hablar para navegar y también para enviar mensajes y podrán contratarse a partir del 10 de noviembre la compañía presenta su estrategia una semana antes de la publicación de sus resultados sin adelantar demasiado sí que han dejado caer que la situación está complicada que la volatilidad desalta en los mercados y que la caída de clientes sigue acelerándose